Bueno, queremos conocer, además de que ya estuvimos participando de esta historia que usted presentó, señor Salema, más allá del objetivo, a corto, mediano y largo plazo de estar aquí como un misionario aquí en Ciudad del Este, en esta región trinacional. Sí, nosotros estamos hoy inaugurando, creo que hoy empieza nuestro trabajo. Estamos muy cansados porque es una obra grande, fue mucho el esfuerzo que hicimos, pero sabemos que recién empieza el trabajo. Esto tiene que ser un éxito, la gente tiene que estar a gusto, tiene que disfrutar de venir aquí y a eso vamos a abocarnos y vamos a convocar aquí a todas las familias de Ciudad del Este, de Santa Rita, Hernandaria, Franco. Esto se está uniendo todo en forma natural por sus habitantes y necesitan un espacio como este, que ahora nosotros le estamos abriendo las puertas, donde van a tener música, gastronomía, de primera y van a tener también el entretenimiento para los chicos, un parque muy bueno y ese ambiente familiar. Y más allá del ambiente familiar, importante destacar quizás el desarrollo y la mano de obra que en vez de que la juventud y mucha gente vaya a otro lugar, sea un exceso, se quede en Santa Rita, perdón, un éxodo, se quede aquí en esta región para trabajar. Sí, vamos a dar mucha mano ahora. En los últimos dos meses, más de 500 personas trabajaban en forma simultánea acá, inclusive hasta la noche. Entonces ahora, con todos los comercios, hay muchísimas maneras de obra joven de Ciudad del Este, del primer empleo inclusive, que están siendo contratados en este lugar. Y ya por último, para no tomarles su tiempo, ¿qué horario se abre? ¿Qué día se abre para esa gente que está afuera? Horario de shopping de 9 a 9. El supermercado de 7 y media a 9. Y el patio de comida con el cine va hasta las 11 de la noche, 12. Y ya cerramos con esto, ¿viene Navidad? ¿Qué le quiere decir a su público que venga? Una feliz Navidad a todos, que pasen en paz y probablemente aquí también puedan venir a pasar. Navidad, Año Nuevo, les esperamos. Muchas gracias.